Una supuesta vengadora de mujeres violadas en el estado de Chihuahua mantiene en vilo a los choferes de camiones, especialmente los que suelen conducir en Ciudad Juárez. Esta mujer aparentemente ya tiene las manos manchadas de sangre, tal como nos dice Joaquín Fuentes, la llamada Diana la cazadora de choferes pudiera reaparecer en cualquier momento. El miedo por las amenazas de la llamada Diana la cazadora de choferes presiona más. Hoy la mitad de los operadores de camiones en la ruta 4, en la cual ejecutó a dos de ellos, ya no se presentaron a laborar. Ya varios ya han traído el camión, ya han renunciado, se han ido a su pueblo, a su ciudad. Los asesinatos ocurrieron en la fronteriza Ciudad Juárez. Diana la cazadora de choferes se ubicó en una parada de autobús. Rubia o con el cabello teñido abordó el transporte y desde los primeros escalones de la unidad disparó al chofer. Según los reportes al día siguiente repitió la acción con otro conductor de la misma ruta. La mujer preguntó si ellos, los choferes, se creían muy malos. Algunos medios recibieron un correo electrónico de la presunta asesina donde se leía. Fuimos víctimas de la violencia sexual por choferes que cubrían el turno de noche de las maquilas aquí en Juárez. Está la fiscalía investigando. Es un hecho que tiene características muy particulares. No es un hecho tradicional de la violencia generalizada que tuvimos en esta frontera. Nuevas líneas de investigación se abrieron a partir de las declaraciones de testigos presenciales, por lo cual la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua pide no se descarten estos testimonios. Por eso nosotros estamos esperando que no se descarte la posibilidad de que sea un varón disfrazado de mujer. El cabello y la cabellera de la persona se abiertan como una cabellera falsa. Ciudad Juárez suma cientos de ejecuciones sin resolver en los últimos 20 años, por lo que analistas no descartan que este sea uno de varios episodios de justicia por propia mano. Tiana, la cazadora de choferes, cuenta ya con una página en redes sociales donde hay quienes apoyan su conducta y otros que la reprochan. Las autoridades por su lado indicaron que aumentarían sus esfuerzos para detener a esta mujer. Desde Ciudad de México, Joaquín Fuentes, Univisión.